Bueno, buenas tardes a todos. Este es otro Ateneo Más del capítulo de Psiquiatriz Santo Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nos convoca hoy un nuevo Ateneo que va a ser un tema muy especial, muy diferente a lo que estábamos viendo, que tiene que ver con cuestiones de arquitectura en relación a las necesidades de los chicos con autismo. Tenemos un panel brillante, además de expositora, obviamente, pero que... No, no tan es que nada. Pero, a la fundadora de este Ateneo, que es más o menos que la doctora Rubi Castilla Puente, ella es médica psiquiatra, es la presidenta en Estados Unidos, seguid siendo, ¿no, verdad?, de la Asociación Americana de Psiquiatras, y además es una médica colombiana que reside en Estados Unidos y que hace muchísimo por la salud mental infantil, muchísimas ocupaciones, pero además, se entiendan... Están muteándose, por favor. Además, trabaja con mujeres... ¿Se pueden mutear, por favor? Que estoy hablando, no puedo mutearlos. Con mujeres de todo el mundo, que tienen sus derechos. Así que, Rubi, te agradezco profundamente que hayas aceptado coordinar este Ateneo de la arquitecta y su subsidor. Y a nuestros padres que han tenido también, que son de lujo, como es el doctor Miguel Ángel García Joto y la doctora Alexia Ratazzi, que realmente siempre están, como todos, muy ocupados y generosamente nos han donado su tiempo y también su sabiduría. Doctor Yunes, le paso la palabra Bueno, para mí es un gran honor este Ateneo porque es la hija de la doctora Marcia Braier que está en Dinamarca y que presenta un trabajo sobre el tema de internaciones de niños autistas y cómo ella lo ve como arquitecta las salas y las viviendas O sea, para mí es un gran honor porque Azul es una niña que la conocemos desde muy chiquita y que ahora ha crecido mucho y está en Dinamarca y la felicito a la doctora Marcia Braier por la hija y agradezco mucho a Rudi Castilla que sea la presidente de mesa que la queremos mucho que tenemos mucha relación de muchos años con ella lo mismo con los doctores García Cotto y la doctora Ratazzi que la verdad que es mucho más joven y entonces no es de nuestra generación digamos pero muy bienvenida Muy bienvenida Empezamos entonces con la presentación con la doctora Rubí Castilla Adelante Rubí Gracias Roberto Marcia Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy Es un honor poder que me hizo Marcia a mi amiga y mi amigo Robert en invitarme a este que es una sesión que yo creo que nos va a llenar no solamente de todos los conocimientos todas las cosas que Azul Florencia nos va a presentar hoy pero también nos va a llenar de todas las cosas que la juventud, que la nueva generación las nuevas mentes jóvenes nos ayudan a los psiquiatras a ser nuestros pacientes Yo creo que esto es una oportunidad muy buena para dar en cuenta también a otras especialidades que nos ayudan a la psiquiatría hacer que nuestros pacientes estén mejor y para mí es un placer presentar a Florencia Isidoro que es una arquitecta de la Escuela de Arquitectura y de Estudios Urbanos de la Universidad Tortuato-Ditella realizó varias prácticas regionales en Buenos Aires en Barcelona trabajó como ayudante de cátedra de la UTDT y actualmente está estudiando máster en arquitectura en tecnologías en Albor, Dinamarca y está enfocada en el diseño sustentable arquitecto Es un placer para mí estar con ustedes hoy y poder estar también en la mesa en la grata compañía de Alexia Miguel a quienes también considero unas personas que aportan muchísimo a nuestra psiquiatría y que es un honor estar con ellos también compartiendo esta mesa Así que le doy la bienvenida a Azul y que empiecen Perdón, Analia La Torre, por favor no toque un botón que no sé qué pasa que verdaderamente aparece su nombre y la pantalla oscura Así que le pido por favor que haga algo para que para que no aparezca su nombre solo Ahí está Gracias No, saque la mano Listo Gracias Gracias Rubén Gracias Azul todo el micrófono tuyo por favor Bueno, muchas gracias Voy a pasar a compartir pantalla Avísenme si se ve Sí ¿Se sigue viendo? Sí Sí se ve Ok Bien Bueno ¿Qué tal? Buenos días Hola Azul Buenos días y bienvenidos Es un honor para mí estar acá así que muchas gracias por la invitación Hoy les voy a hablar de arquitectura para el espectro autista y cómo hacer para diseñar un entorno que es amigable para personas con este tipo de de trastorno En el día de hoy voy a hacer primero una presentación personal y comentarles un poco el método a través del cual fui recopilando todos los datos voy a hacer un marco de definición del problema las estrategias de diseño que se hacen a partir de ese problema comentarles un poco cómo funciona el diseño centrado en el usuario comentarles la propuesta que hice para un proyecto y después resumir con conclusiones Bien mi nombre es como ya mencionaron Azul Flores Isidoro soy arquitecta por la Universidad Torcuato de Itela en Buenos Aires y actualmente estoy haciendo un máster en Tecnologías y Arquitectura en la Universidad de Holbrook en Dinamarca Es importante mencionar esto porque el enfoque que tiene esta universidad es a partir de un diseño integral lo cual significa que desde el primer momento de etapa de diseño del proyecto se está pensando en cómo hacer que el edificio o lo que se está diseñando sea básicamente habitable no solo en términos de que cumpla con el código de edificación sino realmente pensar en si el espacio es sano para el usuario que sea eficiente energéticamente cómo son los materiales cómo es la calidad acústica la calidad de iluminación del espacio la temperatura todo eso básicamente luego también tiene un enfoque desde la tectónica lo cual significa que dentro de ese diseño integral se piensa en cómo es la estructura y la materialidad que genera al fin y al cabo la atmósfera de ese espacio que es lo que afecta tanto a la persona y por último tiene un enfoque muy fuerte en sostenibilidad no solamente ambiental es decir que el edificio es ecológico y que mira el futuro pero sino también social es decir cómo el usuario para el cual es proyectado ese edificio va a vivir ese edificio básicamente porque normalmente uno cuando diseña piensa en un usuario general que es un hombre de un 80 que puede hacer todo pero a veces sucede cuando estamos diseñando que tenemos personas que están en silla de ruedas o que tienen dificultad para la vista tienen otras medidas naturalmente en el cuerpo entonces cómo hacer para generar un diseño que integre a esas personas si tienen que pasar por una puerta que esa puerta tenga el ancho necesario para pasar por ahí cómo es la altura de los interruptores de luz para que todos puedan alcanzarlo si hay una puerta cómo la abren si está en una silla de ruedas si está solo si hay una escalera cómo sube y ese tipo de cosas el proyecto que voy a presentar hoy es uno que desarrollé para una materia que se llama Sostenibilidad Social Salud y Bienestar donde nuevamente el enfoque del diseño está puesto en pensar en la persona y en su bienestar y en su salud desde el punto de vista arquitectónico para eso desarrollé una investigación enfocada en el usuario esa información fue adquirida a través de papers académicos donde es una información más desde el punto de vista de la investigación científica también entrevistas a personas que están atravesando la misma situación o algo similar para tener otro input otro tipo de información para poder diseñar las redes sociales porque dan un tipo de información más sensible de cómo las personas perciben este problema más allá de los datos numéricos que se adquieren como una persona que entiende todo y finalmente casos de estudio para entender cómo el problema se está abarcando en el día de hoy qué es lo que se hace hoy después de esas estrategias qué funciona y qué no ¿Qué es el trastorno de espectro autista? La definición está tomada del CIE-11 que es el manual que se usa acá en Europa y en Dinamarca particularmente el trastorno de espectro autista es un trastorno crónico del desarrollo que afecta la habilidad del individuo para comunicar interactuar socialmente e imaginar en suma también implica tienen patrones de comportamiento y de interés que son restringidos repetitivos y estereotipados que son excesivos para la edad de la persona el contexto cultural y social en suma también va de la mano de hiper o hiposensibilidad que a partir de mi investigación me parece está relacionado con el tipo de autismo porque por ejemplo cuando tienen síndrome de Asperger tienen más tendencia a tener hipersensibilidad además es un gran además conlleva un gran espectro de capacidades intelectuales y habilidades de lenguaje lo cual significa que las personas que padecen de esto son muy distintas entre sí no significa que siempre tienen los mismos síntomas sino que tienen un gran espectro de ellos y en distintas intensidades y por último me parece importante mencionar que es un es un trastorno que inicia típicamente en la primera infancia pero puede manifestarse puede no manifestarse plenamente hasta un momento en el cual las demandas sociales exceden las capacidades de la persona y lo desencadena todos estos puntos los menciono no para que entiendan que es autismo porque estoy segura de que ya lo saben pero sino porque son puntos que afectan también al espacio arquitectónico y que a través del diseño del lugar en el que están o del lugar en el que viven se puede ayudar para que se sientan más cómodos para que no para que no se desencadene un momento de estrés o se sientan abrumados y tengan comportamientos disruptivos el proyecto que voy a presentar hoy es un proyecto de residencia para jóvenes adultos con trastorno del espectro autista donde no pueden están llevados a un punto extremo en el cual ya no pueden vivir con las familias ya sea porque no tienen los recursos necesarios o porque no tienen las herramientas para poder llevarlo adelante entonces envían a sus chicos a este tipo de residencia y elegí trabajar particularmente con personas para jóvenes adultos por la importancia que tiene poder aportarles apoyo o darles las herramientas necesarias para después llevar adelante su vida una vez que termina la adolescencia y tienen que salir a buscar trabajo porque son un montón de como challenges problemas que tienen que superar y se les puede ayudar desafío desafío gracias ¿por qué hablamos del trastorno del espectro autista? según un estudio realizado o una estadística llevada a cabo en los Estados Unidos por el centro en el 2018 uno cada 44 chicos tienen autismo en Dinamarca el porcentaje es uno cada 60 chicos hay varios estudios en distintos continentes en Europa también y en Asia pero el porcentaje siempre ronda entre el 1 y el 3% de la población que tiene trastorno del espectro lo que está valorado lo que están puestos números a lo largo del tiempo el porcentaje de este diagnóstico fue cambiando un montón creo que en 1975 era uno cada cinco mil chicos que tenían autismo y a medida que fueron pasando los años se fue como aumentando ese porcentaje a partir de las investigaciones que fui haciendo la idea que da es porque fue creciendo muchísimo más el conocimiento sobre este trastorno y también la conciencia en la población y esto lo menciono porque es muy importante poder hacer el diagnóstico para poder atacarlo lo más temprano posible y disminuir cualquier problema colateral que se puede generar afectando tanto a la persona como a la familia uno de los videos que había visto era de una mujer que contaba su punto de vista su experiencia teniendo un nene con autismo antes de los años 90 que había tenido una experiencia muy negativa porque no habían podido hacer el diagnóstico por ende fueron enfrentando de la manera que pudieron la situación llegando al punto en el cual la madre tuvo que dejar su trabajo que era algo que la rectificaba un montón y terminó llevando un caso en el cual cayó en depresión y terminó en adicción por eso puse la cita que se ve acá que dice dadas las consecuencias negativas de tensión generadas en cuidadores y en el sistema de familia la identificación de predictores de estrés en el chico y en la familia pueden llevar al desarrollo de un apoyo focalizado para el cuidador que al fin y al cabo va a mejorar la calidad de vida y de los familiares también de la persona con trastorno de espectro autista como dije anteriormente todos estos todos estos aspectos que conciernen el trastorno de espectro autista afectan al individuo y también a su entorno porque esa dificultad que tienen para interactuar socialmente para comunicar esa hipersensibilidad o hiposensibilidad que conlleva el trastorno puede llevar a momentos de abrumación también es importante pensar en la seguridad ya que pueden tener hiperactividad y porque también muchos de ellos tienen una capacidad muy restringida para anticipar riesgos por ende hay que tener eso en cuenta cuando se diseña un espacio y también la predictibilidad y esto está ligado a su necesidad por tener una incapacidad o una capacidad limitada para imaginar y por esa necesidad que tienen de rutinas muy restringidas que tienen que ser siempre esas actividades tienen que saberlo con el tiempo y son muy estrictos con eso en el caso de estar no teniendo en cuenta esto puede llevar a comportamientos disruptivos que son no solamente negativos para la persona sino también para su entorno si no se tienen las herramientas necesarias para atacarlo bien ¿cómo afecta esto al entorno familiar? que es tan importante como la persona con trastorno de efecto autista a partir de las investigaciones y de las entrevistas lo que más se manifestaba en el entorno familiar era una preocupación por el bienestar y el futuro del chico porque al ver estas limitaciones se empiezan a cuestionar qué va a pasar cuando ellos ya no están por eso en el proyecto también nos parecía tan importante generar una residencia que los prepare a ellos después para para la etapa posterior a vivir con los padres también estrés fatiga soledad y depresión que va de la mano del síndrome del cuidador cuando la familia es la que se encarga de de cuidar este chico requiere mucho tiempo y requiere mucha energía y en la mayoría de los casos el entorno los amigos o los familiares no entienden la situación por la cual están pasando o no entienden tampoco la manera de comportarse del chico lo cual lleva a situaciones de aislamiento de esas personas o o de mucho estrés y frustración lógicamente y una de las otras cosas que también se identificó a lo largo de la investigación fue la interrupción de actividades y relaciones familiares como mencioné antes había un caso de una madre que tuvo que dejar de trabajar para poder cuidar del chico y aparte también es muy restrictivo porque solamente puedes hacer actividades que el chico sepa con anticipación porque si no lleva a comportamientos disruptivos entonces lo que se identificó como necesidades para la familia es básicamente una pausa para poder reducir ese estrés y esa frustración distancia porque a veces tomar distancia del problema da también espacio para poder digerirlo y recargarse energía básicamente comunicación y apoyo que es fundamental entre los integrantes de la familia y convivencia paralela que esto refiere particularmente al caso de los hermanos para poder trabajar también esa relación no solamente con los padres sino también qué es lo que pasa con los hermanos de chicos con un espectro autista en base a eso estrategias que se pueden usar desde el punto de vista de la sensibilidad perceptiva de los chicos es acústica que es fundamental con acústica lo que se lo que significa es tener en cuenta que no haya cómo es la calidad acústica de ese espacio que no hayan sonidos altos y quizá hay sonidos altos que no viajen tanto detalles tan pequeños como para crear tanto sonido tan alto usar materiales que puedan absorber esa asus se te va la conexión no se te escucha corazón tenés espacio de hormigón eso pasa o va vieja mejor también el tema del color porque si la persona tiene hipersensibilidad hay ciertos colores que si son muy brillantes pueden generar molestia a la vista por ende se tienden a usar no colores como blanco o negro que sean neutrales pueden usar colores claramente obviamente pero atenuados no muy brillantes y también de textura mate luego el tema de las texturas también ligado al tema de la hipersensibilidad de la hipersensibilidad hay ciertas texturas que generan impresiones incomodidad de la persona por ejemplo y hay otras texturas que generan el efecto opuesto que genera más reconfort y el tema de la iluminación también ligado a la sensibilidad visual que tienen estas personas porque por ejemplo si uno usa luces fluorescentes o tubo fluo tienen un tipo de iluminación que es más molesta y ellos al tener una hipersensibilidad mayor por ejemplo pueden ver la fluorescencia de esa luz que está titilando y eso los irrita y lleva nuevamente a comportamientos disruptivos para ese caso lo que se usa es o luz natural difusa o luz LED es también importante evitar la luz solar directa porque puede nuevamente generar molestia visual y el tipo de cortinas que se usa para evitar la luz también tiene que no generar patrones de sombra porque también genera molestia luego ante la lectura espacial las estrategias que se suelen aplicar es la organización sensorial por zonas donde los espacios están organizados según cuánto estímulo tienen cada espacio porque no es lo mismo estar en un dormitorio donde uno se acuesta y duerme que ir a la cocina donde hay olores hay temperaturas hay ruidos hay exposición a la falta de seguridad luego compartimentalización y wayfinding lo que significa que es importante que los ambientes que se tienen estén bien limitados no significa que sean habitaciones cerradas pero esa compartimentalización puede estar dada por materiales en el suelo el tipo de iluminación muebles que separen esos espacios porque es importante para ellos tener como espacios donde se da una y una sola actividad o donde la actividad genera ese tipo específico de estímulos y no es que son espacios abiertos donde puede ser cualquier cosa el tipo de arquitectura que se hace hoy por ejemplo en los departamentos o en general hay una idea que prevalece que es la de no poner muros en el medio para que pueda viajar la luz y porque genera también la idea de espacios más grandes entonces la cocina el comedor y el living están todos integrados bueno eso para personas con autismo puede llegar a través del edificio sea clara si uno tiene un montón de espacios justapuestos puede ser confuso para ellos cómo cómo circular a través de esos espacios entonces una manera de ayudarlos es o que circulen al lado de un muro entonces van siguiendo ese camino o que literalmente se genere un camino para que puedan circular a través luego es importante también tener transiciones entre estos espacios que tienen distintos estímulos sensoriales lo cual significa que entre una habitación y otra hay algún espacio neutral en el cual ellos pueden neutralizar el estímulo sensorial no significa que sean burbujas o literalmente habitaciones blancas donde tengan que neutralizar sus estímulos pero pueden ser por ejemplo espacios como pasillos o espacios sin input estimulo luego otro de los aspectos importantes es la secuencia espacial es decir esto va de la mano con la organización sensorial por zonas que es significa que la secuencia según la cual están organizados los espacios a través del proyecto es lógica y también es ascendente o descendente y eso se logra por ejemplo si yo tengo si yo estoy diseñando una residencia entro me despierto a la mañana voy al comedor desayuno luego voy a la cocina dejo el plato luego voy al baño y todo y después salgo vuelvo a entrar y llego al living porque capaz me siento y hago alguna actividad pero es importante tener esa secuencia espacial de modo que hay como una ascendencia o descendencia sensorial para que ellos puedan ir bajando de forma gradual ese estímulo sensorial luego otra de las estrategias que se usa es el hecho son los escapes son espacios de escape que significa que tengan algún espacio en el cual ante la abrumación sensorial o la abrumación sensorial puedan ir y sentarse en un espacio aunque sea un rincón de la sala o que sea en el borde de una ventana o un espacio donde cual se sientan resguardados y puedan rebajar ese exceso de estímulo y contemplarse y por último es importante mencionar el tema de la seguridad eso va en la mano de la la capacidad restringida de prever situaciones de riesgo entonces las estrategias que se suelen hacer aplican más por ejemplo a no tener bordes angulares en los muebles si tienen acceso a fuentes de calor o agua hirviendo eso por general se puede hacer se puede poner un límite en la red de agua para que no usen agua muy caliente y que no tengan acceso a la cocina que no tengan acceso a herramientas o a cosas filosas sin supervisión y por ejemplo si tenemos aventanamientos o ventanas que sea un tipo de vidrio que si llega a haber un accidente no pueda llegar a generar cortes sino que sea un tipo de vidrio seguro es importante también incluir espacios que puedan ayudar a los estímulos y a través de actividades generen un impacto positivo en el desarrollo a través de la investigación lo que encontré fue que es muy positivo la relación con animales porque ante esta dificultad para comunicar o para socializar que se les da con personas es muy distinto con animales porque ellos tampoco se comunican verbalmente entonces ahí genera una empatía y y en suma el tema de las texturas es muy positivo para el desarrollo luego tener espacios para la estimulación vestibular como espacios de juego o lo que se llaman salas sensoriales donde hay peloteros o espacios para escalar lugares que ponen en actividad lo que es la sensación de balance y equilibrio y la actividad física y luego por último la estimulación sensorial esto refiere específicamente a las salas sensoriales donde son habitaciones que a través del uso de luces de música de texturas de peso también porque es uno de los de los es un sencillo también se los estimula para que aprendan también a procesar mejor en el caso de hipersensibilidad aprenden a tener mayor tolerancia ante los sentidos y en el caso de hiposensibilidad los estimula por obviamente la falta de percepción bien para poder desarrollar el proyecto lo que se hizo fue generar lo que se llama personas donde uno a partir de toda la investigación genera una conclusión en un ejemplo de usuario que estaría usando el lugar entonces para mi proyecto armé una familia de cuatro personas típica donde el hijo mayor tiene autismo tiene 13 años y está empezando a enfrentar momentos de mucho de mucho de abrumación sensorial no solo por por los sentidos sino porque cuando uno empieza a crecer y se hace adolescente tiene que enfrentar momentos tiene exigencias académicas porque tiene que ir al colegio y sacarse buenas notas tiene que aprender a manejar tiene que conseguir un trabajo tiene que pensar que va a ser después tiene que aprender a comunicarse románticamente con otras personas ya no es solamente hacer amigos entonces todas estas cosas son para una persona que está creciente que tiene autismo y que tiene capacidades limitadas en estos puntos es mucho entonces este chico en esta familia está empezando a tener todas esas presiones lo cual se manifiesta como ansiedad o comportamientos disruptivos que puede ser cuando no sé cuando hacen esas cosas repetitivas o dar vueltas o correr en el caso de los padres lo que lo más importante a comentar es que no se comunican entre ellos todos pretenden que está todo bien y tratan de dar lo mejor lo cual aumenta la frustración aumenta el estrés y la falta de apoyo y en el caso de la hija menor lo mismo en lugar de comentar si está teniendo problemas los reprime para no aumentar presión en la familia lo que vemos ahora es lo que se llama una historia que se cuenta cómo se va a través de los espacios desde el punto de vista de la persona en un edificio existente que es la situación actual para poder identificar los problemas en el espacio hoy desde el punto de vista de la persona entonces en la primera escena vemos a la familia teniendo un momento de mucho estrés en la segunda escena vemos a los padres tomando la decisión de que no no es más no ya no es adecuado o ellos les están faltando las herramientas para poder cuidar a este chico entonces lo mandan a una residencia entonces en la residencia es la tercera escena que estamos viendo abajo a la izquierda vemos a a la persona el staff el cuidador que vive en la residencia con el chico explicándoles a la familia que una vez que dejen a su chico y que empiece a vivir ahí hay algunas restricciones respecto de cuánto van a poder visitar al hijo porque obviamente como hay otros residentes tienen que cuidarlos ellos también entonces no es que pueden venir en cualquier momento entrar sino que tienen que avisar con 72 horas de anticipación que si quieren entrar tiene que ser solamente cuando no hay otras personas alrededor porque ver a personas desconocidas para otros residentes podría ser podría llevar a casos de mayor ansiedad etc en la escena siguiente con el señor dado vuelta con Romeo Azul lo que vemos es una de las visitas que hacen los padres a esta residencia en la cual pudieron entrar porque no había otros residentes porque era fin de semana y se fueron a hacer alguna actividad pero lo que vemos es que el padre para poder llegar a la habitación del chico tiene que atravesar todos los espacios comunes y eso es uno de los elementos que está afectando y limitando su capacidad para poder visitar a su hijo en la tercera escena de la línea de abajo vemos a la madre abrazando al hijo y a alguien mirando desde el auto porque pasaron a buscar a su hijo en una tercera visita en lugar de estar en la residencia lo van a llevar pero esto no es lo más ideal porque cuando los chicos con autismo van a lugares que no conocen o con los cuales no están familiarizados eso también les genera más estrés por el sobreestímulo de tener que entender un nuevo espacio de ver otra gente que no conocen de escuchar sonidos con los cuales no están familiarizados y en una cuarta visita nuevamente va la familia a visitarlo pero solamente pueden estar en la habitación porque hay otros residentes y no es lo más cómodo porque una habitación un dormitorio no está pensado para socializar y estar con una familia entonces cada uno está en su propia actividad sumergido bien lo que vemos ahora es lo mismo es una historieta pero es de la propuesta del proyecto entonces la historieta comienza de la misma manera que el otro donde hay un momento de mucha tensión en la familia donde los padres deciden que deberían mandar a su hijo a una residencia en las cuatro escenas de abajo son la propuesta del proyecto entonces en la primera escena el señor con remera verde nuevamente es del staff el cuidador que le explica a la familia que si quieren ingresar a la habitación tienen que hacerlo por el lateral por ende la primera estrategia aplicada es que cada una de las habitaciones tiene un acceso independiente para los padres para que puedan visitar a su hijo en cualquier momento sin necesidad de molestar a los otros residentes por ende ya de por sí hay más elección hay más independencia para poder elegir cuán cercano vas a ser con tu hijo o no luego en la segunda escena los vemos ingresando a ese camino en la tercera escena vemos a los padres que están sentados tomando un café en una habitación que está especialmente pensada para los padres cuando van a visitarlo este lugar tiene un acceso independiente y los padres lo que pueden hacer es encontrarse con otras personas con otros padres que también tienen a sus hijos en esa residencia y estar con personas que están atravesando el mismo problema por ende hablar de sus problemas sin que sea necesariamente sentarse en una sesión y comentar de los problemas pero hacerlo de un modo más relajado si es que quieren y si no no y además está conectada la habitación a través de ventanas con el espacio común que está rodeado por el edificio donde pueden visualizar a su hijo si está haciendo alguna actividad exterior para que visualmente vean que el chico está bien y que está mejor y en la última escena vemos a los hermanos porque el edificio también incluye una habitación especialmente para los hermanos para que puedan pasar tiempo ahí juntos y aunque no sea necesariamente haciendo actividades entre sí o donde interactúan cada uno está haciendo su actividad pero por lo menos están juntos y entrenan esa presencia acompañada mutua básicamente bien más claramente las estrategias mencionadas en el nuevo edificio es que para empezar el edificio está en un entorno a diferencia del anterior que estaba completamente aislado y entre árboles este edificio está ubicado en las afueras de una ciudad por ende en lugar de si bien el sobreestímulo es un tema a pensar la idea del proyecto no era generar un espacio 100% cómodo para los chicos sino prepararlos para el futuro por eso el lugar está en las afueras de la ciudad para que no esté completamente aislado sino que se acostumbren a vivir alrededor de otras familias viendo casas viendo autos pasar pero no una zona muy ruidosa donde el estímulo podría ser excesivo es un punto intermedio luego vemos lo que se llama el sensorial zoning que está ubicado arriba a la izquierda donde las habitaciones están ubicadas según ese estímulo sensorial como mencioné anteriormente entonces se despiertan en el dormitorio van caminando a través de un pasillo creo que no ven mi puntero pero bueno las habitaciones amarillas son los dormitorios son los dormitorios entonces se despiertan teniendo van caminando las habitaciones están ubicadas según mayor de estímulo de la habitación llegan al living donde tienen un estímulo social porque hay otras personas tienen estímulo visual y acústico también de allí se va al comedor o a la cocina que tiene mayor estímulo porque entonces se están comiendo y entran texturas sabores olores hacia hacia la derecha los espacios rojos y azul son salas sensoriales salas terapéuticas y las oficinas del staff donde nuevamente hay todavía un mayor estímulo porque la sala sensorial lo que busca es generar el estímulo sensorial en todos los sentidos al tener colores texturas luces música lugares para hacer equilibrio y finalmente en la punta están los lugares que podrían implicar ser de mayor estímulo sensorial ya que hay otros extraños que podrían ser los padres o las familias de otros residentes por ende el acceso a esa zona es más restringido luego la otra estrategia que ya mencioné anteriormente es el acceso independiente a cada uno de los dormitorios para que los padres puedan ir a esas habitaciones sin molestar a otros residentes tanto a las habitaciones pero también como a lo que se llama la sala de confort o la sala de juego para los hermanos eso también tiene un acceso independiente para no molestar a otros residentes el aislamiento acústico y térmico del edificio en el sentido de que es muy importante el aislamiento acústico para evitar cualquier sonido no deseado o de fondo que capaz para nosotros no es una molestia pero alguien con hipersensibilidad lo percibe puede ser puede llevar a la irritación para generar un mayor control acústico del lugar y luego finalmente como mencioné antes la sala de confort para la familia y la sala de juego para los hermanos y bueno una estrategia más son las vistas enmarcadas este lugar particularmente este sitio que es en las afueras de una ciudad en Dinamarca en el norte está ubicado frente al mar entonces la idea era ubicar también orientar las habitaciones que son para padres y hermanos hacia el mar de modo que esa visión a la naturaleza y al exterior pueda generar una calma hay un estudio generado por una persona llamada Ulrich que lo que hizo fue investigar cómo los pacientes reaccionan en pacientes de cirugía evolucionan luego de la cirugía cuando están cuando tienen una ventana que avista a la naturaleza o cuando la ventana da a una pared o a un lugar o a la ciudad y los y los resultados de esa investigación fue que la evolución era mejor cuando tenían una vista al espacio natural porque el estrés baja porque están más calmos y mejora la evolución bueno en el proyecto también vemos hay un espacio con animales y está el espacio de juego en el exterior rodeado por el edificio para generar más privacidad entonces en conclusión en base a lo que dije hoy es muy importante hablar de arquitectura sensorial cuando se diseña para personas con trastornos del espectro autista ya que está muy relacionado con los sentidos y es también en este sentido es crucial entender el tipo de sensibilidad que ellos tienen para generar una atmósfera adecuada porque no es lo mismo que sean hipersensibles o que sean hiposensibles y además cada uno tiene una reacción distinta a cada una de esas cosas no es que porque sean hipersensibles van a reaccionar igual a todo luego pensar y contemplar la acústica lo cual significa contemplar la calidad acústica del espacio aislando las habitaciones ruidosas eliminando ruidos de fondo y no controlados ni deseados luego el tema de la luz ya que se debe evitar la luz solar directa o luces fluorescentes por lo que mencionamos antes de cómo perciben que titila y molesta en lugar de usar ese tipo de luz se recomienda más usar una luz natural difusa y fuentes LED el tema de colores según el cual es mejor usar colores atenuados si hay hipersensibilidad en la persona el tema de circulación y espacios claros ya que es mejor para la orientación y la lectura espacial de la persona y en base a esto lo que ayuda es hacer espacios con límites de espacios claros bien definidos ya sea por muebles materiales en el piso o en la habitación el tipo de iluminación de la habitación el uso de muebles como armarios bibliotecas que sean cerrados no que se vea para que tengan una forma y un volumen más claro una circulación clara que se puede hacer a través de marcar marcar la circulación con una pared marcas en el suelo o materiales que los ambientes estén en un orden lógico y secuencial acorde a las rutinas a lo largo del edificio el diseño de ambiente según un orden de estímulo sensorial ascendente o descendente como mostré anteriormente el hecho de que cada ambiente tenga una actividad específica donde el estímulo sensorial es siempre el mismo y por último este es el último slider y ya pueden descansar son el hecho de usar transiciones con espacios neutrales entre los distintos estímulos para dar tiempo al cambio el hecho de tener escapes que puedan facilitar caminos alternativos o rincones a modo de escape sensorial cuando hay un sobreestímulo que puedan ir un rincón que se puedan meter en una ventana y que no y que puedan descansar o calmarse anticipación la anticipación que va de la mano de esa incapacidad de imaginar donde se utilizan ventanas semiopacas entre habitaciones o imágenes y elementos que anticipen lo que hay del otro lado por ejemplo si hay una habitación que tiene una puerta cerrada se recomienda por ejemplo poner una imagen al lado de la puerta para anticipar qué es lo que hay del otro lado si tengo cajones o muebles con puertas hacer lo mismo se pueden usar también imágenes o ventanas semiopacas para que por lo menos puedan ver las siluetas y lo que hay del otro lado el asunto de la integración sensorial para que puedan pensar en espacios en el sentido de pensar en los espacios para que puedan trabajar ese estímulo sensorial vestibular o emocional el tema de la seguridad en el sentido de prevenir acceso a fuentes de calor o lugares que generen accidentes o el uso de muebles seguros como dije antes que no tengan puntas o que puedan abrir cajones que tengan elementos que puedan ser de riesgo y por último que hable bastante de esto el tema de la familia que sea promocionar la salud mental familiar no solamente del chico al incluirlos en el plan y trabajar con el vínculo sin alterar a los otros usuarios o residentes que están viviendo en el lugar muchas gracias muy bien estás ahí Rubí querida brillante azul como siempre gracias vamos a ver esperar a que se desmute Rubí para darle la palabra a los puntuadores estás ahí querida Rubí parece que no bueno entonces doctor por favor la palabra sí vamos a presentar al primer puntuador el doctor el doctor Miguel Ángel García Cotto el doctor Miguel Ángel García Cotto es médico psiquiatra infanto juvenil pues quien estaba a cargo de docencia de investigación cuando yo era como azul tenía todavía un año menos así que para mí fue muy significativo que él estuviera aquí hoy abriendo la puerta para ir a jugar realmente y este y enseñando y transmitiendo con el mismo amor y la misma pasión con la cual me transmitió a mí mis primeros pasos en la psiquiatría de infanto juvenil así que Miguel te damos la palabra bueno muchas gracias bueno no la presentación me impresionó realmente muy muy detallada realmente azul has estudiado esto pero muchísimo ha sido a los detalles y es como un lugar ideal ¿no? un lugar ideal y claro porque uno cuando trata chicos adultos con trastornos de desarrollo bastante severos una de las cosas que encuentra es que no hay medicación que funcione ¿y por qué no hay medicación que funcione? y no hay medicación que funcione porque este probablemente son personas que están sujetas a una situación de estrés a situaciones de estrés permanentes ¿no? el tema el tema es individualizar cuáles son los estresógenos porque autismo es un espectro tan amplio que están los que entran en pánico cuando escuchan petardos y están los que disfrutan con los petardos qué sé yo y así como eso lo que tiene que ver con lo que es el procesamiento sensorial por ahí es es un aspecto que tiene su importancia pero que tampoco es todo con el autismo tiene mucho que ver la capacidad la posibilidad de anticipar lo que va a venir la posibilidad de imaginar lo que va a venir yo creo que las personas con autismo también imaginan por ahí lo que pasa es que uno en los libros sale que no imaginan porque porque bueno porque son por ahí criterios que se han escrito hace mucho tiempo con a lo mejor con otros conceptos pero todos imaginamos todos tenemos imágenes mentales verbales no verbales pero tenemos imágenes mentales entonces me parece muy importante todo esto toda esta metodología de trabajo que vos has aplicado para diseñar estas casas colectivas tan específicas no a mí me gustó yo había preparado algunas cosas así para comentar sobre ética al cuidado y esas cosas porque claro yo lo que pienso es que estas son situaciones como ideales por supuesto como ideales y además personalizándolas por estas cosas que decíamos como que no todos tienen la misma conducta la misma sensibilidad frente a lo sensorial y no todo lo sensorial tiene que ver con lo sensorial es decir no todos los estímulos sensoriales las reacciones a los estímulos sensoriales tienen que ver solamente con lo sensorial son muchas cosas pero de todas maneras la metodología de trabajo me parece brillante muy buena y además es una metodología de trabajo que está basada no solamente en los papers sino también en la experiencia personal en la consulta con personas concretas a las que les pasan las cosas en fin pero a mí si en algún momento si hay espacio por ahí me gustaría hacer algunos de estos comentarios en relación a lo deseable y a lo posible porque hoy en el mundo este no es un problema de acá de Argentina o de algún solo lugar en el mundo hay grandes problemas con lo que es la vivienda en general y la vivienda en particular para las personas que tienen discapacidades y sobre todo discapacidades severas y este leía que comentaba una persona que es la presidenta de un grupo de autismo severo en Estados Unidos y ella decía que muchas veces las los requisitos para hacer casas para personas con autismo hace que no se puedan hacer casas para personas con autismo hace que no se pueda disminuir el problema de la falta de habitaciones esto que significa esto significa que habría que hacer casas con menos confort o con menos cuidado con respecto a las dificultades de las personas no no significa que acá hay problemas urgentes que resolver y entonces como que tenemos que ver cómo conciliamos lo ideal con lo posible eso no este no hay ninguna duda de que hay necesidad de que muchas personas este que las personas que tienen no digo autismo sino limitaciones o discapacidades este severas este o pueden acceder a viviendas en donde puedan llevar una vida independiente independiente de su familia y que las familias también puedan hacer su vida y sus proyectos de vida esto que decías vos azul de la madre que tiene que dejar por ahí su profesión y digo la madre porque la mayor parte de las veces son las madres las que tienen que dejar la profesión para encargarse de los de los hijos ese es el problema ese es otro problema entonces a veces como a veces la presencia de una persona con una discapacidad severa y sus conductas hace que los hermanos también este tengan que afrontar el impacto de las conductas este y no se trata y yo creo que este el tema de las viviendas o de las viviendas no sé si vos dijiste viviendas paralelas o algo así no me acuerdo no esto en este caso son residencias para algún tipo de chicos y después estaban las habitaciones donde los hermanos conviven paralelamente ah claro sí sí está buenísimo cuando vos decías que los hermanos los hermanos tenían la posibilidad de estar ahí y compartir y todo eso así que que se busquen también alternativas porque los hermanos también tienen ganas de estar juntos sí tengan o no tengan este un trastorno de defecto una discapacidad o lo que sea este uno como hermano no quiere sacarse de encima al hermano uno como hermano a uno como hermano le rompe este que a lo mejor su hermano haga lío este como a cualquiera y claro resulta que ese que hace lío tiene discapacidad entonces el lío que hace por ahí no lo hace intencionalmente entonces uno no tendría que protestar entonces es como tantas cosas no tantas cosas que hay que tener en cuenta entonces el tema de las viviendas me parece muy serio muy importante hay que afrontarlo insisto con la plasticidad suficiente como para este ver cómo llegar a lo ideal pero mientras tanto haciendo lo posible fundamentalmente mientras tanto haciendo lo posible hay mucha gente trabajando en esto hay mucha gente mucha gente que me parece que están haciendo cosas muy importantes en muchos lugares me encantó tu proyecto azul muchas gracias me parece que es como un buen modelo pero no esperemos hacer ese proyecto no obviamente de hecho sí y de hecho ahora continuamos el proyecto porque esa parte fue individual pero ahora continuamos en grupo seguimos trabajando en el proyecto y se incluyeron otros espacios que también se consideraron importantes como por ejemplo espacios para los cuidadores también si ellos están en situaciones de estrés que también tengan un espacio para rebajar como su propio escape como una situación que puede ayudar a todos a que se puedan ayudar entre sí por eso también todos estos comentarios me sirven un montón también para poder seguir trabajando en ese proyecto claro cuando uno piensa en ética del cuidado yo creo que primero lo que tenemos que entender es que todos somos corresponsables todos estamos involucrados en esto en esto de de cuidar al que no puede cuidarse entonces todos estamos involucrados y más específicamente cuando ya se generan estos estos nichos ecológicos acá hay cuidadores hay cuidados y cuidadores y a los cuidadores hay que cuidarlos tanto como al cuidado y hay que darle asistencia hay que darle contención y hay que darle capacitación y hay que pagarle un buen sueldo y hay que hay que ocuparse de que la persona este tenga las mejores condiciones como para hacer su tarea en fin hay muchos muchos para hablar sobre esto no me entiendo porque si no chau gracias muchísimas gracias Miguel Miguel es cofundador de CIDEF que es la institución que tiene actualmente y desde que yo lo conozco se ha abocado a toda la tarea relacionada con lo que hoy se llama tratamiento del espectro oculto vamos a pasar a darle la palabra a la doctora Alexia Batazzi médica psiquiatra infanto juvenil que si bien es mucho más joven que nosotros la experiencia que tiene es impresionante y es cofundadora de Panacea así que Alexia con toda tu sabiduría me encantaría escuchar tus palabras bueno buenas tardes a todos casi que buenas noches azul deben ser por allá Marcia no soy tan joven aunque parezco joven no yo joven cualquiera no lo primero que quiero hacer es felicitar azul y azul por favor espero que estés leyendo todos los comentarios que están escribiendo en el chat porque son puras puras felicitaciones por tu trabajo y siempre creo que es muy importante que puedas leer todas esas cosas y todas las apreciaciones que estás recibiendo tu presentación fue muy clara y además creo que tu proyecto tiene que ver con un tema muy 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 importante pero muy importante en el cual todavía hay un gran vacío en el mundo entero en todos los lugares y que tiene que ver con permítanme decir con el derecho humano que tenemos todas las personas a vivir donde queremos y con quien queremos y acá mira aunque parece que la arquitectura estuviera tan lejos pues no lo está en lo más mínimo lejos vos mencionaste un concepto que me parece fundamental y que tiene que ver con entornos amigables esto es lo que tenemos que hacer todas las personas en cada desde cada uno de nuestros lugares tenemos que conformar entornos amigables en todos los entornos en los que nos movemos nuestras casas es una de ellas pero nuestros trabajos nuestras escuelas nuestros clubes nuestros restaurantes nuestros negocios todo todo tiene que ser accesible para todas las personas que conviven en la sociedad y este tema de la accesibilidad completa vos fíjate que en el tema de la arquitectura el concepto del diseño universal lo habrás escuchado nombrar esto después se usó en otros ámbitos como en la escuela el diseño universal del aprendizaje pero viene de la arquitectura el concepto de diseño universal que quiere decir diseñar de manera universal o sea que le sirva a todas las personas y creo que esto es un concepto muy importante que todo el mundo tenga clarísimo y me lleva a tener muy en cuenta el cambio de paradigma en el que estamos yo últimamente estoy muy fanática con este tema del cambio de paradigma y que creo que es muy muy importante muy importante porque nos cambia mucho la manera de mirar y de pensar nuestro alrededor y lo que hacemos y cómo ayudamos a las personas que están muchas veces en nuestro rol lo digo por los profesionales de la salud mental por ejemplo pero para poner el marco a partir de la publicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 eso da inicio a un cambio muy importante de paradigma o sea el sistema de creencias en relación a la discapacidad en general si lo que antes llamábamos el modelo va lo que llamamos seguimos llamando pero el modelo médico hegemónico en discapacidad rehabilitador al concepto del modelo social de la discapacidad y vos fíjate que esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 en varios de los artículos habla de los derechos que son derechos humanos son los derechos de todo el mundo es donde dice todas las personas tienen derecho a una vida independiente que qué quiere decir a tener control sobre la propia vida y tomar sus propias decisiones con los apoyos que necesiten uno de ellos sería por ejemplo donde vivir y con quién vivir lo digo como ejemplo y habla mucho del tema de la accesibilidad y la definición del modelo social de la discapacidad cambia radicalmente en relación a la definición anterior del modelo médico que en general se ve a la discapacidad como una alteración una disfunción del individuo un atributo de una persona mientras que el modelo social de la discapacidad pone el foco y define y creo que esto es muy importante porque también nos hace pensar en los entornos pone la definición en que la discapacidad es una situación resultante de la interacción entre un individuo en particular una persona que tiene sus características singulares como todas las tenemos y las barreras que existen en su entorno ¿ok? entonces la discapacidad es resultante de esa interacción y lo que propone y por qué es muy interesante esto primero porque cualquiera de nosotras personas puede estar en una situación de discapacidad si existen estas barreras en nuestros entornos cuando hablo de barreras hablo de barreras tanto visibles como invisibles las visibles la arquitectura las tiene muy claras ¿no? pero las invisibles que tienen que ver con los prejuicios y los estereotipos ahora ¿por qué es tan importante también esta definición? porque dice también que una limitación por sí sola en una persona un desafío una dificultad en algún área no necesariamente implica una situación de discapacidad si los entornos son completamente accesibles ¿ok? entonces nosotros tenemos dos grandes trabajos para hacer con las personas desde esta perspectiva de derechos humanos ¿qué es esto? poner el foco como todas las personas son sujetos de derechos humanos tenemos que ver si se están ejerciendo plenamente estos derechos humanos y hay dos cosas básicas que tenemos que hacer uno brindar los apoyos que necesita esa persona para que haga lo que quiera hacer digamos ejerza plenamente sus derechos y dos eliminar las barreras que existen en esos entornos entonces en tu proyecto y hay tres cosas que creo que son como muy importantes hay tres cuestiones que me parecen súper súper importantes que es todo lo sensorial y sabemos que las personas con condiciones del aspecto autístico en un altísimo porcentaje tienen desórdenes del procesamiento sensorial y es verdad que todas las adecuaciones en ese sentido pueden ayudar a muchísimas personas pero obvio que depende del perfil de cada persona o sea no quiere decir que todo el mundo necesite determinada cosa pero lo importante es que las cosas estén diseñadas para que cualquier persona pueda estar ahí pero esto lo hablo en un supermercado ¿se entiende? ahora tenemos la idea como hay hay horas silenciosas dos horas silenciosas en un supermercado en realidad deberían ser todo el tiempo los supermercados silenciosos porque a nadie le va a venir mal ¿se entiende? al universo de personas y a las personas que son muy hipersensibles va a permitir que puedan ir a un supermercado entonces tenemos que cambiar como la manera de pensar entonces todo lo que vos pensaste en relación a lo sensorial de tratar de bajar los estímulos me parece espectacular y lo pensaste desde muchos lados todo lo que tiene que ver con la señalética y la claridad de la comunicación ¿se entiende? todo lo que es esto también ayuda a muchos a muchas personas pero de vuelta no solo las personas que tienen condiciones del espectro autista y tienen necesidades de ver las cosas puestas en dibujitos o en pictogramas a un montón de personas la señalética mejora la accesibilidad piénsenlo si nosotros estamos en China en un aeropuerto y queremos llegar a la puerta de embarque de nuestro vuelo si nosotros no tenemos la señalética bien hecha y que la podamos entender y no sabemos chino no vamos a llegar a esa puerta de embarque entonces la señalética y la accesibilidad le sirve a todas las personas no solo las personas que tal vez tienen alguna algún desafío en particular para comprender si lo hablado por ejemplo si quisiéramos o lo leído y el tercer punto que también me parece fundamental y con esto ya voy a ir cerrando porque no quiero robar el tiempo de esto me parece fundamental el hecho de que las familias en tu proyecto que puedan ir cuando se les canta la gana a visitar a esa persona porque cuando leí el as is tu proyecto como es lo primero que me llamó la atención que podían ir una vez por mes a visitar a mí se me estrujó el corazón digo eso no está bien eso no está el as is nadie puede estar diciéndole a una familia que puede ir una vez por mes a visitar a su hijo no 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 entonces me parece espectacular además de que puedan entrar también de manera independiente a donde están ese chico para me pareció buenísimo y el contacto con la naturaleza que nos hace bien a todos también a todos nos calma si eso también entonces pero por favor hay que acá es un tema también como de derechos de todo el mundo nadie no podemos decirle a las personas cuando se pueden ver o cuando no digo en esta instancia en esta razón en particular no estoy hablando de otro tipo de temas que puede haber una justificación y fundamenta una fundamentación específica para que no para que una familia no se junte cuando se le cante la gana si es más yo hasta diría que a veces estas llamemos las residencias asistidas espacios de recreo tal vez son las familias que podrían ir ahí a estar un rato o sea no necesariamente es la persona que tiene una condición específica se entiende son espacios que tienen que ser utilizadas por las personas que tal vez necesiten estar un tiempo capaz en un lugar más amigable pero en realidad lo ideal sería que esos espacios amigables sean las casas de las personas si vamos a ver de no pensar en residencias específicas para personas que tienen condiciones del espectro autista pensar en todo caso en habitacionalidad residencias asistidas o sea que cuenten con los apoyos y el diseño pero deberían ser todas así todas nuestras casas y nuestras residencias deberían ser así amigables con las personas que viven y habitan adentro pero bueno claramente esto es un camino uno va caminando y esto es un ya te digo esto es una especie como de intermedio que decís ojalá esto se diera o sea que los lugares donde que habiten las personas fueran de esta manera bueno creo que con eso cierro lo que sí quería como compartir pero te felicito y la verdad que ojalá o sea a mí me gustaría estar en un lugar así ¿se entiende? a mí me gustaría vivir en un lugar así pero por eso digo o sea como a mí a todo el mundo y una cosa y te cuento una anécdota de color en relación a los espacios estos para recuperarse por así decirlo en el congreso que se hace de investigación autismo todos los años existen lo que llaman quiet rooms adentro del hotel donde se hace el congreso existen los quiet rooms donde son cuartos silenciosos donde las personas que necesitan ir un ratito a un lugar donde hay poco estímulo van ahí o sea en el hotel del congreso se asignan espacios en particular para que la gente vaya a descansar un ratito y ahí van investigadores van personas con autismo van malos que quieren ir entonces es un concepto que también está tomando como mucho mucho arrastre últimamente bueno con eso te felicito la verdad hermoso tu proyecto muchas gracias y muchas gracias por los comentarios me parecieron súper interesantes también un montón de notas azul lo que lo que me llama la atención es que has estudiado el caso del autismo y has incorporado un montón de cosas y has vivido también vos un montón de cosas que hacen que vos tengas la capacidad de saber la sensibilidad en una familia con chicos que a lo mejor no cumplen las pautas que vos tenés entonces yo sé que vos que vos de alguna manera como todo hijo habrás pasado por el tema de no me dar mucha bolilla mis padres por estar ocupados por mis hermanos pero pero la verdad que tenés un corazón de oro y quiero decirte que que me llamó la atención todo el tema del cuidado en todo la cosa sensorial en el hospital nosotros tenemos los terapeutas ocupacionales trabajando con todo el tema del pelotero de las hamacas de los circulares porque porque consideramos que todo lo sensorial hay que trabajarlo ahora como reuniones de padres también de padres de chicotistas para que tengan la posibilidad de una contención pero las instalaciones indudablemente no son lo que vos estás planteando ojalá todos tuviéramos pero es que el mundo es mundo hay desigualdades hay gente que vive en chozas y hay gente que vive en palacios o sea esto es así pero bueno lo que vos postulás a lo mejor en esos países como Dinamaca etcétera hay más posibilidades de poder llegar a ser esos hay más posibilidades pero me parece que un camino interesante de investigación sería también cómo hacer para que sea algo que cualquiera pueda hacer porque tener una habitación sensorial por ejemplo no implica que gastes un presupuesto muy grande para poner luces y texturas y cosas eso capaz lo puedes armar con algo que tengas en casa y de hecho había algunos artículos que estaban dedicados para padres de cómo armar una habitación sensorial en su lugar y es poner una lucecita de color o tubos con agua y que hacen burbujas nada creo que sería realmente muy interesante cómo pensar para hacer esto sin un presupuesto extravagante o sea que sin presupuesto extravagante vos llegarías a adaptar la vivienda pero eso sería toda indicación de los médicos o de las personas que se ocupan o de los psicólogos o de los terapeutas ocupacionales de la gente que se ocupa con toda la parte sensorial porque hay mucha gente que no entiende por qué se tapan los oídos los chicos ante una locución tranquila pero al chico no lo puede escuchar porque es algo que le hiere el oído entonces ojalá se pueda implementar en los padres a lo mejor diciéndoles mire con una luz determinada usted puede cambiar algo del sensorio visual con menos con con algunos no sé nosotros teníamos por ejemplo luchó mucho en Palma un terapeuta ocupacional que nosotros tenemos que trabaja mucho con eso en el hospital con los pisos estos de gomas para que los chicos puedan trabajar o sea y todo lo hizo a mano este muchacho y lo hizo a mano y lo hizo con mucho afecto y mucho cariño yo creo que se puede pero tendríamos que empezar a educar a los padres en la posibilidad de con pocos gastos poder llegar a implementar algo a través de la sensibilidad antes de continuar con la con la puntuación quería tomar algunos aspectos gracias doctor por sus palabras muy es un relato real de la experiencia de un psiquiatra con años en un hospital de psiquiatría infantil juvenil de los pocos especializados que hay en el mundo pero quería tomar dos cuestiones una relacionada con lo que dijo Alexia que fue nombrando en su puntuación aspectos que estaban relacionados con el tema de las viviendas y de las de las adaptaciones de los hogares y de la sociedad a las cuestiones de necesidades tanto de uno como de los chicos especiales y yo quiero hacer hincapié en un punto nosotros estamos bastante bombardeados por la situación de ser un hospital especializado en relación a los cuestionamientos de la internación el otro día una excelente psiquiatra dio un excelente examen y dio una palabra maravillosa porque dijo que la internación en los chicos que tienen trastornos mentales es como la terapia intensiva de los pacientes clínicos ¿por qué mencionó esto? porque yo creo que se necesita un menú terapéutico para los pacientes así lo llamo yo menú terapéutico creo que necesitamos de todo un poco necesitamos estas casas que está planteando Azul de alguna manera como un lugar intermedio para una opción necesitamos un hospital donde haya internación como otra opción necesitamos también la posibilidad de conocer arquitectónicamente cuáles son las necesidades para los lugares y habitaciones donde los padres pueden armar estas estrategias y armar un cuarto cuando puede el paciente convivir con la familia y así ir creando opciones para que los pacientes no quedan en situación de homeless o abandonados o sin criterios terapéuticos entonces lo interesante de este proyecto de Azul es que abre la reflexión desde todo un análisis muy muy profundo de lo que se necesita a nivel neurobiológico y sensorial y social que también lo retomó muy bien Miguel que ahora voy a comentar algunas cuestiones para que él se explaye y poder crear más cosas y más posibilidades donde los gobiernos intervengan y en los países donde el gobierno no interviene donde se puede intervenir desde los sectores privados para que todos estos tipos de chicos tengan más opciones de las cuales este proyecto brillante nos permite tener una nueva opción Miguel tiene conocidos en España en Estados Unidos y brevemente me gustaría Miguel que comente algo relacionado con estas casas inteligentes de este colega del ingeniero español que tiene a su hermana autista y que se ha dedicado a construir algo de esto porque también es un aporte muy interesante para este tema por favor estás mucheado Miguelito si yo conocí algunas casas una conocí las casas que tienen en Burgos que son casas inteligentes y que bueno con sensores para ruidos para convulsiones realmente con sistemas inteligentes que no son caros no son demasiado caros y que yo creo que lo que brindan es seguridad y autonomía a las personas uno de los que diseñó casas inteligentes es Gerardo Herrera que es presidente de Autismo Ávila él se dedica al área de informática tiene su hermana discapacitada como vos decías yo te mandé a Azul todo lo que él me mandó los planos de las casas de cómo son con las fotos de las casas y todo eso se están haciendo cosas realmente muy 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 interesantes y apuntando a esto a esto que decían a que la persona viva en un entorno lo más familiar posible lo más amigable posible no sé si es en el lugar en el que la persona quiere pero sí yo creo que puede ser el lugar en donde la persona puede llegar a sentirse realmente a gusto y muy a gusto porque aquel lugar en donde pueda como decía Alexia pueda tener accesibilidad a las cosas pueda expandir su capacidad de autonomía yo creo que a la persona le va a aumentar la autoestima le va a hacer sentir mejor sobre todo le va a disminuir el estrés una de las cosas que a mí más más me preocupa en relación a las personas con con trastornos del espectro con discapacidades en general es el tema del estrés el estrés de vivir el estrés de tener que afrontar situaciones que exceden y que exceden sus posibilidades de sus recursos de afrontamiento en el caso de las personas con autismo por el hecho de que probablemente no están atendiendo a las claves adaptativas a las oportunidades adaptativas entonces es como que además de la accesibilidad es la necesidad de trabajar con la persona como para que identifique la oportunidad identifique las claves que son adaptativas y le permitían hacer las cosas que no puedo hacer en el caso de las personas por ahí que identifican cuáles son las claves adaptativas lo intentan pero no pueden ya es otra historia es como que hay diferente tipo de apoyos para diferentes tipos de personas yo creo que en todos en una época estuvo el tema del modelo hegemónico eso fue en los 80 que fue en la época de la antipsiciatría en este momento no se habla del modelo hegemónico médico hegemónico porque no existe se puede hablar del modelo psicológico hegemónico tampoco no existe hoy hay transdisciplina y nadie puede plantear que los problemas complejos de las personas pueden ser abogados con una sola disciplina eso es absurdo eso no existe entonces hoy es fundamental que nosotros tengamos una visión un estimodal la discapacidad tiene en discapacidad tenemos que ver a la persona en relación a lo social en los aspectos adaptativos de accesibilidad y tenemos que ver a la persona desde lo psicológico médico neurológico todo lo lógico que se les ocurra para ver cuáles son aquellas variables que hacen que la persona pueda entrar a esa zona de desarrollo próximo que le va a permitir convivir y con la mayor autonomía posible entonces es como que no es lo social que tiene que solamente crear entornos amigables que tiene que hacerlo que hay que hacerlo y que no hay ninguna duda el diseño universal me parece necesidad y necesidad no para autistas sino para todo el mundo como decía Alex sino también desde lo individual a ver cómo podemos hacer para mejorar su desempeño cómo podemos hacerlo para ayudar a que pueda pero en definitiva nosotros los terapeutas lo que hacemos es tratar de ayudar a la persona a que pueda a que pueda hacer lo que no a que no llegue bueno miren me fui de mambo pero eran un montón de cosas así que tienen que ver con eso hay muchos hay muchas cosas que se están haciendo que son maravillosas en otros lugares que también se pueden hacer acá acá en Argentina también se están haciendo cosas muy maravillosas pero las carencias que hay acá en Argentina son las mismas que hay en España en Estados Unidos en Dienmarca y en todas partes faltan este azules perdón azules que se les ocurran cosas brillantes faltan muchas azules hay muchos azules pero hay tienen que haber muchas más bien tienen que haber muchas más y sobre todo esto que decía antes tratar de cómo podemos tener con esos criterios adaptarlo a lo que tenemos a las casas si no podemos llegar al proyecto azul bueno a ver cómo hacemos con esto y que antes se hace para tal cual tal cual ya lo dijo azul tal cual no tal cual y aparte nosotros tenemos dos chicos con discapacidad y con sugerencia el doctor Chunes hemos podido manejarnos con dos casas con cuidadoras los chicos ahora nosotros muy preocupados porque no tener dos discapacitados sino cuatro porque a veces con el síndrome del cuidador como mencionaba azul uno siempre se preocupa de que los hermanos del chiquito con discapacidad o de los chicos con discapacidad como en el caso de nuestra familia pueda manejarse y bueno hemos tenido mucho cuidado con eso y mucha suerte también porque hemos tenido otros dos chicos que nos han dado una vida con muchas satisfacciones a pesar de que nosotros también nos han dado satisfacciones yo digo que son mis bebés eternos y bueno y los vivo así y bueno azul puede dar cuenta de eso igual a las 8 fue bien lejos por algo pero de todos modos el doctor perdón el doctor Alonso quiere comentar algo si ustedes lo preguntan hola hola a todos y a todas gracias Marcia gracias azul excelente tu exposición y el trabajo que presentaste me parece muy orientador para muchas cuestiones y quiero solamente contar una anécdota que a lo mejor sirve para comprender esto que decían de que a veces se puede con poca cosa un paciente una escuela me manda un paciente autista que en una escuela no especial una escuela común el niño iba muy bien durante mucho tiempo pero en un determinado momento se empezó a alterar y usaba se ponía una caja en la cabeza y empezaba a deambular por el patio y era difícil reincorporarlo a la sala entonces la directora me manda una nota pidiendo que revise o vea si necesitaba alguna medicación o qué pasaba entonces nosotros empezamos a escuchar a este paciente también escuchamos a los familiares a los docentes sin apurarnos en el uso de la medicación y pudimos detectar que este niño asistía a una sala donde estaba al lado de una ventana y cuando decidieron en la escuela hacer unas remodelaciones lo sacaron de esa sala de ese salón y lo pasaron a un salón donde las ventanas estaban tipo ventilete arriba más altas y él digamos ya no se podía sentar al lado de la ventana cuando a través de sus limitadas herramientas de comunicación y a través de juegos y dibujos pudo expresar esta cuestión y pudimos entenderla simplemente logramos que su lugar ahora sea al lado de la puerta y eso funcionó para que el niño se pacifique entonces a lo que quiero lo que quiero agregar a esto de los entornos amigables que me pareció muy interesante a esto del uno por uno que especialmente marcó Miguel es la cuestión de encontrar la manera de escuchar a estos niños y niñas que lo que tienen es limitaciones Miguel decías que a veces habría que lograr que puedan estos niños localizar su problema yo creo que estos niños y niñas localizan el problema muchísimo antes que nosotros porque ellos nacieron con esto o lo padecen mucho antes de que nosotros nos pongamos a investigar sobre su problema el asunto es que como pudiera como nosotros podemos entender lo que están queriendo decir de alguna manera entonces confiar en que estos pequeños inventos raros que por ejemplo ponerse esa caja en la cabeza no sea solo una cosa una estereotipia o una cosa sin sentido sino que tiene una función y esa función es que tengo miedo por algo o algo me está trayendo un problema cuando podemos pescar lo que ese niño o niña tiene para decir no solamente podemos disminuir su angustia y sus miedos como decían sino también utilizarlo para preparar o mejorar los abordajes terapéuticos eso quería marcar forzarnos por escuchar lo que estos pacientes tienen para decirnos gracias muchas gracias bueno puedo Marcia decirle a Fernando que que representó esa caja dentro de la cabeza del chico yo no voy a hacer una interpretación psicológica ni psicoanalítica lo que quiero decir es que él la caja no se la puso solo porque enloqueció o porque porque estaba haciendo algo raro sino que tenía un sentido él necesitaba estar sentado al lado de un lugar abierto y bueno eso es lo que pudimos localizar con esa expresión que él por ahí otro chico con otras posibilidades te dice me angustio me falta el aire si no estoy sentado al lado de una ventana este hizo eso vos decías a través del lenguaje yo digo a través de la acción claro por ahí distribuirle el estímulo sensorial me parece que es lo que está transmitiendo claro perfecto Marcia para un minuto porque yo quiero felicitarte a vos como madre por tu trabajo con estos dos chicos que son maravillosos que yo los quiero mucho y que verdaderamente lo has trabajado toda tu vida y has podido lograr a tener toda la familia junta yo te felicito sos una gran mamá bueno pero tengo un buen compañero tengo un muy buen compañero y después aparte quisiera felicitar al padre de Alexia porque cuando yo era director del hospital íbamos a la carrera de auto y él regalaba un auto a cada hospital de niños y a nosotros nos sirvió muchísimo eso y a la cooperadora para poder ayudar a un montón de cosas o de necesidades que uno tenía en el hospital nunca se lo pudimos agradecer y quiero que le transmita Alexia a tu papá el gran aporte que hizo durante varios años muchas gracias gracias bueno hay muchísimo ¿puedo decir algo? sí Claudia dale obvio bueno primero quisiera felicitarla a Azul por su exposición porque por lo brillante por lo original y porque además siento que de alguna manera ella fue está hablando en primera persona de alguna manera porque pertenece a una familia en donde han tenido que atravesar circunstancias de acople y de adaptación y que por lo tanto el impacto que esto tiene a los hermanos siempre es muy importante y uno tiene que considerarlo creo además que en el grupo de personas que están presentes tenemos el orgullo de tener a alguien que puede dar fe de lo que es tener viviendas para personas con los trastornos del espectro autista que es Claudio Hunter Watts porque él ha sido un pionero en el desarrollo de estas instituciones en donde se contemplan todas estas circunstancias en un ambiente altamente digno y donde se prevén todos los beneficios que las personas que atraviesan esta circunstancia deben contener siempre y cuando cuenten con algún tipo de ayuda lamentablemente la realidad a la que uno tiene que enfrentarse día a día es a la realidad de familias que carecen absolutamente de todo entonces también nosotros tenemos que pensar que la presencia del Estado es a veces ausente pacientes que no tienen hora social o tienen hora sociales que no les cubren nada por ejemplo solamente media hora de fonobiología por semana lo que representa la nada misma y que viven hacinados y que no tienen lugares de respiro ni de contención de ningún tipo porque viven por ahí en una casilla en una villa miseria al lado de una autorruta y donde todas las posibilidades de efecto de lo sensorial está a flor de piel de esos niños y por lo tanto uno los encuentra absolutamente descompensados cuando vienen a la consulta porque es así como viven lamentablemente en España que yo he tenido la oportunidad con Víctor de visitar numerosos centros el Estado tiene un poder enorme económico las instituciones de las familias exigen al Estado la creación de centros de hospitales de día de centro de respiro pero además estos no están ubicados en lugares excéntricos o en lugares pobres ellos exigen además por ejemplo en Bilbao exigen que sea en el mejor lugar de la ciudad las viviendas para personas con autismo están ubicadas en los barrios más acomodados de la ciudad y tienen por supuesto todos los niveles de lujo posibles que inclusive ni en sus propias casas tienen y los padres comentan porque yo he tenido la oportunidad de tener reuniones con padres que tienen niños que se encuentran en esas viviendas dicen jamás en mi vida nosotros hubiéramos podido darle el confort que hoy tienen en esas instituciones y que inclusive gracias a ellos ellos mismos a veces pueden tener en las casas de respiro no sé si estás Claudio ahí en el auditorio me parece que no está ya ¿cómo lo puedo contactar? ¿cómo lo puedo contactar? después me das algún tipo él es de acá es argentino está acá en Argentina Claudio presentó la Teneo el que generó Porres tiene todas las instituciones digamos cuando uno tiene Porres es un lugar que hay en el gran Buenos Aires en en Palermo en Pilar en Tucumán ha generado espacios de este tipo en infinidad de centros y se hace cargo de pacientes extremadamente graves extremadamente graves que son muy difíciles de insertar en ningún otro espacio entonces él es claramente un especialista y que tiene años trabajando en circunstancias sumamente complicadas porque no son las más fáciles así que bueno Azul te quiero dar un abrazo muy afectuoso y repito creo que hablaste en primera persona y te felicito por eso cuando estas cuestiones pasan a un psicoanalista yo no lo soy acá hay muchos hablan de sublimación donde todas estas cuestiones se transforman en cosas de construcción permiten que se enriquezca la vida y la sociedad y yo creo que Azul es lo que logra al elegir un tema como estos avanzando en una etapa de la vida que probablemente sean estas cartas las que precisemos nosotros para sus hermanos pero realmente es hermoso es maravilloso muchas gracias como siempre Claudia como siempre ¿qué más quiere comentar? Claudia había levantado la mano bueno hola me cambié de nombre gracias Claudia no yo quería comentar desde también en primera persona porque la verdad que es un momento difícil mi sobrino que ya casi todos lo conocen ya tiene 40 hemos convivido con 40 40 Roberto fue el primero que lo vio así que lo conoce desde chiquito con Marcia hemos intercambiado muchísimo sobre sobre todo esto pero bueno es difícil la carga de los hermanos me parece que hay que hacer algo porque en nuestro caso ya hay hermanos que están teniendo hijos con problemas así que mi sobrino Charlie ya tiene mi sobrino que Charlie ya tiene sobrinos que también tienen dificultades entonces en realidad es difícil decir elegir en donde uno pone el foco porque uno dice bueno ponemos el foco en este chico vamos toda la familia a trabajar en él y hay otras personas también alrededor que también van a necesitar otras cosas y se complejiza mucho por eso digo bueno en primera persona porque realmente las situaciones a veces no son como uno esperaba yo me acuerdo de Flavia cuando venía al consultorio que era un adolescente y lo llevaba o sea eligió la carrera yo creo que mucho tiene que ver con eso Flavia si si yo cuando te conocí Roberto yo estaba estudiando medicina así que cuando a mi sobrino le dicen esto yo estaba en tercer año cuarto año en medicina y empecé a estudiar desde ahí porque no sé era dificilísimo la palabra autismo era lo único que decían que eran los que manejaban autos realmente no era un chiste sino que era así pero bueno la realidad es que creo que los hermanos son los que están muy interesados en estos proyectos porque la carga le va a los hermanos directos es decir no no es muy difícil yo tengo pacientes que hay padres que dicen inclusive esto de que que va a ser de él y ya ya están diciéndole al hermano y cuál es el designado y cuál se va a ocupar desde chiquititos entonces es muy difícil porque ya el chico ya siendo un adolescente ya sabe que va a cuidar de su hermano entonces bueno me parece que es algo para tener muy en cuenta y esto como dijo Miguel amigable para cada uno porque cada uno en la familia tiene distintos problemas y así se habló mucho de lo sensorial y por ejemplo mi sobrino no tiene nada sensorial al revés hacia murga le encanta la vibración entonces bueno creo que quizás para para cada uno hacer distintos modelos y Azul lo único que yo te ofrezco es hablar con mi sobrina porque ella es abogada y se está ocupando también de querer hacer una casa para su hermano también hablamos con Claudio pero Claudio no tiene casas todavía Claudio Hunter no tiene casas armadas es bastante amigo nuestro pero tiene centros pero todavía no están las casas y lo que hay son lugares de fin de semana pero no son las casas protegidas en el medio de la ciudad que es lo que uno sería interesante invitarlo a dar una conferencia el que sí puede también acepte es Herrera porque a mí me parece que Herrera es fundamental porque el proyecto de Herrera en España con su hermana discapacitada es buenísimo y él lo basa en casas para Alzheimer entonces él tiene cámaras en monitoreo tiene un montón de cosas para la autonomía y está buenísimo entonces si se puede invitar a Gerardo sería ideal también lo invitamos ustedes lo invitan y nosotros les damos el Ateneo sí seguro seguro hacemos la red mundial entre Dinamarca España Estados Unidos Argentina y Susa estaba por ahí Moussa no sé perdón Susa podría hablar podría hacer a lo mejor alguna referencia a Cristóbal Colón ¿no? a Cristóbal Colón y La Falleda que ese es un lugar pero que a mí me encantaría invitarlo a Cristóbal Colón decíle que no es Cristóbal Colón sí hola sí doctor estoy acá muy emocionada muy emocionada porque me encantó la presentación de Azul y porque me trajo recuerdos de esa criatura pequeñita que crecía en un ambiente familiar en el que realmente recibió todos estos aportes que la hacen un ser excepcional y amoroso ¿no? una buena hermana y una buena hija porque tiene unos buenos padres y sí de Cristóbal Colón La Falleda es una fábrica de de lácteos y Cristóbal Colón no es el que descubrió América pero armó ¿se está escuchando? este armó toda una fábrica donde donde contrata solamente personas bueno solamente no pero un altísimo porcentaje de personas discapacitadas así que también podríamos conectar con él para que alguna vez nos dé una visión pero bueno nada felicitar a Azul y la verdad es que no levanté la mano hasta ahora que me nombraste Roberto querido porque porque estoy emocionada porque porque esta charla va más allá de la cuestión técnica tiene que ver con con el amor y con lo bien lo bien que ha trabajado Marcia toda su vida yo la admiro por eso ¿no? porque porque lo ha hecho de una manera alegre divertida siempre nos reímos mucho me acordé de cuando jugaban con mis hijos en la casa de Belgrano que los llevaba yo a los míos chiquitos para jugar con los chicos y juntaban y se reían y la pasaban bien y las veces que íbamos cantando en la camioneta cuando llevábamos al más grande al jardín bueno no al jardín a la escuela bueno como ella dice bebés eternos pero que son chicos felices que son chicos adorables yo creo que esto es lo que mamó a Azul y por eso se está dedicando a eso nada más realmente es que es de amiga y de corazón y que la quiero tanto y que lo ha hecho todo tan bien que la amo que la adoro es mi hermana no la hagas llorar que estuvo llorando todas las todas las yo también las quiero tanto las quiero tanto ay bueno Claudia tenés levantada la mano querías decir algo más Claudia Claudia Arbera me parece que no creo que ya no bueno alguien más que le con doctor Serrano está todavía gracias no sé si estará doctor Serrano la doctora Agnese la doctora Agnese estaba sí 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 la verdad que me encantó la presentación del arquitecta Azul y los comentarios en general las cosas que se están haciendo en España que ya quisieran hacerse en Estados Unidos y en fin pero lo que yo resumo en mi cabeza es que importante fue en lo que desarrolló Azul la creación de un espacio terapéutico donde se pueden explorar las capacidades y las discapacidades de cada uno de estos individuos en un contexto donde se nos favorece la expansión o la habilitación de más capacidades respetando las sensibilidades etcétera me preocupa de que no se habló de la duración de esas internaciones y lo que más me preocupa es que dicen que la familia fue excluida por un mes que me hace recordar las viejas admisiones en centros residenciales donde también se admitía al paciente y la familia se excluía como si fuera tóxica o como si fuera realmente de un efecto negativo en la vida del chico y este y como a través de nuestro movimiento en con la familia en terapia familiar hemos hemos descubierto o aceptado de que si bien la familia puede ser culpable de una serie de errores también es el mejor la mejor fuerza o la mejor herramienta que puede ayudarnos a la reparación de los problemas del chico no tocando el concepto sistémico de que si alguien está afectado todos los del sistema están afectados pero acá lo importante lo que yo quería decir es que qué importante es hacer énfasis sobre el rol de la familia como un factor terapéutico como habilitar a la familia para que construya la ayuda para aumentar la competencia y este en una palabra que ese centro se convierte en un lugar psicoeducacional para el chico y la familia en ese sentido idealmente ¿por qué? porque la familia no nos cuesta nada nadie tiene que dar un suicidio a la familia por ahora y este y en una palabra a la larga en la vida de ese chico la familia va a ser el instrumento más efectivo y más duradero nosotros somos técnicos que podemos hacer intervenciones diagnósticas o de corrección terapéutica pero la familia es la que está con el niño todo el tiempo 24 horas por día 7 días por semana nuestra intervención es muy limitada aunque fuera intensa y efectiva y específica como evidentemente puede ser no puede nunca reemplazar a la familia por eso entrenar a la familia a que sea la terapéutica la terapéutica de su propio miembro es básico ¿ok? nomás por ahora encantado con que el enfoque sea con el problema del cuidado de vida de los autistas porque el problema que tenemos en Estados Unidos es que hay muchos servicios que son accesibles hasta que el joven tiene 20 años y después de ahí ya no es un estudiante y entonces se cae repentinamente la capacidad de apoyo y recursos para seguirlo siguiendo en buenos seguimientos bastante por hoy gracias y felicitaciones otra vez Azul muchas gracias gracias doctor Serrano gracias Alberto Alberto estás en la onda todavía ¿cómo? estás en la onda pero trato de tocar el violín está bárbaro genial encantado encantado bueno Azul acá hay muchísimas cosas como decía Alexia reconociendo tu trabajo dice los hijos no superan obviamente es así buen día para todos saludos después bueno saludos es una genia cuando pongo una institución la contrato dicen Azul me encantó verte y admiro lo interesante de tu trabajo felicitaciones sí se ve después excelente la presentación Azul un proyecto con mucho futuro te felicito excelente felicitaciones por el proyecto gracias super interesante excelente todo excelente felicitaciones felicitaciones aplausos ay Azul por Dios que 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 excelente proyecto excelente y super interesante tu trabajo te felicito realmente un interesante e importante el tema felicitaciones Azul excelente excelente presentación y pionera Azul que que es adoptar el ambiente a las necesidades de las personas con problemas de salud mental hay todo un campo de la epidemiología que se ocupa de este tema la adaptación del ambiente al usuario con o sin problema gracias y felicitaciones la doctora fati rubi felicitaciones Azul por tan excelente trabajo un ejemplo para las nuevas generaciones comprometidas con lo que necesitan ayuda abrazos felicitaciones extensivas a mí Claudio a ver Azul muy bueno ah el Claudio Hunter Claudio muy bueno va mail sobre detalles y controversias saludos Claudio que es el que decía la doctora Arbera gran tema para seguir planteando modificaciones globales necesidades gracias excelente trabajo Azul puntos para mirar y considerar hay varias experiencias en el mundo para conocer pero cada persona y cada familia tienen peculiaridades y cultura que incorporamos que incorporar y vamos por más un Ateneo excelente un aporte valiosísimo un abrazo a todos interesantísimo Ateneo genial modelo adaptado en países del primer mundo en nuestro medio estamos muy lejos espero lo que dijo la doctora Arbera personalmente relacionado con todo lo que sucedía en los monumentos de la villa Silvia Baetti implementar recursos de accesibilidad pero también de apoyo específico y se recomienda plantear el tema es un comienzo para reconfigurar la idea de hogar me encantó la presentación y que bueno que sea en un espacio terapéutico que esto también es muy interesante Roberto Pagli excelente Ateneo es muy importante el tema arquitectónico no solo en las casas sino también en instituciones ya hechas muchas gracias Alexia azul te comparto el manual de diseño universal de Copidis ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires tal vez te pueda recitar de utilidad y te deja un link bueno ¿alguien más quiere comentar algo? bueno hemos trabajado mucho sobre la ley de autismo cuando los padres fueron al hospital a pedirnos ayuda hemos estado partícipes del tema no sé en qué quedó esa ley del autismo porque porque lo que pasa en nuestro país es muy difícil lograr cosas pero creo que se llegó a una resolución no sé qué habrá pasado con eso bueno además de la cantidad de gente impresionante que hubo gente de todos lados está también la tía de school que es la mamá italiana la periodista brillante profesional también cosa que me emociona mucho que pueda escuchar a su sobrino bueno Azuli unas palabras si querés decir para ir sabando ¿te parece? muchas gracias a todos por venir significa un montón para mí también tener sus comentarios y que puedan dar sus opiniones respecto del proyecto siendo personas que trabajan en el ámbito y que lo ven con mucha más frecuencia y nada voy a seguir trabajando en el proyecto porque el hecho de que de que piensen que solo por estar en un país primermundista están mucho mejor no es así y creo que las estrategias se pueden aplicar a cualquier país más allá de obviamente están más desarrollados pero no significa que por eso estén mucho mejor o sea no piensen que es así porque obviamente no así que nada muchas gracias y vamos a ver cómo hacer para que esto sea accesible para todos es una opción más gracias gracias muchas gracias azul lo que te quería decir es que es una opción más dentro de todo lo que se necesita gracias la residencia muchas gracias y este y lo que yo quiero comentar es que justamente la salud mental además de estar enfocada en todos los temas que hablamos está pensando sobre todo en nuestro país también en casas características intermedias como para tener una opción con este tipo de chicos así que es muy apropiado este proyecto azul y más profundo respeto y admiración te mando un beso gracias por haber aceptado dar tu teneo con mamá así que un beso a todos nos vemos en dos semanas chao a todos muchas gracias por estar chao mi amor chao azul gracias por venir chao Gracias.